Hey what's up camarada que tal como estas aquí nuevamente con un nuevo video para hacer unas misiones del especialista en bronceado vamos a completar una misión contra el reloj que ya vimos en pantalla vamos a ir a este punto que será muy rápido y fácil al castillo de coral así que tengan mucho cuidado al momento de caer siempre mirando a los costados porque he visto que están caiendo jugadores disparando desde el punto de más lejano ya sea donde estén escondidos como ven ustedes ahí está el punto blanco para hacer la misión contra el reloj mientras yo voy a buscar un arma por ahí porque he visto que ha caído uno más adelante está dos y bueno vamos a caer aquí vamos a buscar un arma mientras vamos a seguramente ese jugador creo que viene contra mi si 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 oficialmente viene contra mi camarada bueno bueno al haber peleado con ese jugador vamos a hacer el primer misión vamos contra el reloj siempre rápidamente siempre no hay problema si puedes ir debajo puedes ir debajo puedes ir debajo o como yo estoy haciendo ten mucho cuidado hoy me están disparando por ahí está mucho cuidado siempre completamos la misión lo más rápido que podamos antes que por ahí nos den un kill bien comenzamos y completamos camaradas así rápido y sencillo camaradas fácil y sencillo camaradas así que tengan mucho cuidado al momento de hacer o bueno si se ponen de acuerdo con los jugadores creo que otros jugadores también están dedicándose a la misión no están peleando pero depende también de cada jugador bien camaradas esto ha sido el video más corto fácil y sencillo así que suscríbete y nos vemos